Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Lo dicho amigos, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declara el terrorismo como una amenaza al Estado y pide un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan usar incluso armamento letal en el combate a las organizaciones delictivas. Hoy se reunió el Cosepe en Carondelet desde las 3 de la tarde. Allí está a esta hora Karen Aro para contar los detalles. Karen, buenas noches, cuéntanos por favor. Hola Milton, Diana, en Estudios Amigos Televidentes, en casa, buenas noches. Así es, luego de casi cuatro horas, finalmente se conocieron los anuncios y las decisiones que se tomaron esta tarde en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, liderado por el presidente de la República, Guillermo Lazo, aquí en el Palacio de Carondelet. Hace pocos minutos el encargado de hacer este anuncio fue el secretario de Seguridad, Wagner Bravo. Tal vez la más importante de las decisiones es declarar el terrorismo como una amenaza. Escuchemos su intervención. Y en forma unánime, todos los miembros declaran al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. Segundo, declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado de conformidad como está prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, el Consejo de Seguridad Pública del Estado recomienda al señor Presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Y cuarto, las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado son reservadas y por unanimidad se ha declarado que se levante la reserva para que el pueblo ecuatoriano pueda conocer cómo el Estado está buscando el bienestar, el bien común y va a aplicar toda la fuerza de la ley para evitar que estos grupos delincuenciales y terroristas sigan creando el terror en los ecuatorianos. Esas fueron las decisiones anunciadas hace pocos minutos luego de esta extensa reunión en el Consejo de Seguridad Pública. Estas decisiones tomadas aquí se materializarán en un decreto. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Gracias por la información, Karen. Y un uniformado de la Armada Nacional fue asesinado la mañana de este jueves en la vía Guayaquil, Pozorja. Sujetos armados atacaron con fusiles el vehículo en el que se movilizaba junto con un oficial de la Armada que resultó herido. Se trató de una emboscada. Así lo ha confirmado la Armada Nacional. El capitán José Ochoa y el sargento Cristian Lema, ambos de la Capitanía de Puerto de Pozorja, se dirigían desde esa parroquia hacia Guayaquil. En su trayecto fueron interceptados por sujetos a bordo de una camioneta negra, según consta en el parte que levantó la policía. Ellos, con fusiles, les dispararon en reiteradas ocasiones. Al volante iba el sargento Lema, quien recibió varios tiros. Tras las detonaciones, el vehículo salió de la vía y terminó colisionando contra un muro. Minutos después del atentado, el capitán Ochoa alertaba así a sus compañeros sobre lo ocurrido. Atento, atento, sufrimos un ataque con un fusil. Nos accidentamos. Está mal Lema, está mal, muy mal. Está vivo todavía. Manden apoyo. Minutos después se confirmó el fallecimiento del sargento Lema. Al lugar llegó el almirante Pablo Caicedo, director nacional de Espacios Acuáticos de la Armada Nacional, quien adelantó que este atentado es una retaliación de grupos delictivos contra el trabajo de sus oficiales. Son acciones criminales que se derivan de los controles que hace la Armada y están afectando gravemente al narcotráfico. Este hecho ocurre dos semanas después del asesinato de tres pescadores en el muelle artesanal de Pozorja. Entonces el capitán José Ochoa hacía referencia al trabajo de la Armada Nacional en ese punto. Prevenir y a mantener una presencia efectiva de nosotros en el agua y en nuestra área de responsabilidad. Ochoa, quien resultó herido, fue trasladado vía aérea al hospital Naval, cuyas instalaciones quedan dentro de la base Naval Sur, donde se redobló la seguridad tras el atentado, en tanto que el cuerpo del sargento Cristian Lema fue llevado al Campo Santo Jardines de la Esperanza en el norte de Guayaquil. La Armada Nacional ha condenado este crimen, advirtiendo que no descansará hasta dar con los responsables. Tras seis meses de espera, la policía recibió el presupuesto para la remodelación de las unidades de policía comunitarias atacadas en noviembre pasado con explosivos. Esto mientras menos de la mitad de los patrulleros de la zona ocho están operativos. En la zona ocho, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y donde hasta el 27 de abril se registraron ya más de 750 muertes violentas, poco menos de la mitad de los 668 vehículos destinados para el patrullaje está operativo. Así lo reconoce el general William Villarroel, jefe de la zona ocho. De los cuales 307 están permanentemente operativos. Y aclara que la otra mitad está en mantenimiento o listo para su remate. 193 en el primer grupo y 168 en el segundo. De ahí que justo los que captamos el pasado miércoles en los patios del cuartel de la Florida, dice, son los que serán rematados. Estos patrulleros ya empezaron a inicios del año los trámites y los procesos para los remates correspondientes. El general además confirmó que hace una semana la policía recibió cerca de un millón de dólares para la remodelación de las unidades de policía comunitaria que fueron atacadas con explosivos en noviembre del año pasado. Desde entonces el personal ha tenido que trabajar en medio de barricadas improvisadas con sacos de arena y vallas. El dinero nos hicieron el depósito hace unas semanas. Entonces nosotros ya venimos trabajando en el proceso que se tiene que cumplir de ley, tanto de documentación como de compras públicas para hacerlos... No, estamos caminando en el proceso normalmente. Tras la última declaratoria de estado de excepción, 672 policías han llegado en dos grupos a reforzar la seguridad de la zona ocho. Cinco personas fueron asesinadas esta madrugada en la zona rural de Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Los cadáveres fueron encontrados dentro de sacos. El hallazgo lo hicieron varios moradores quienes dieron aviso a la policía. Los agentes llegaron al punto para realizar las respectivas investigaciones e informaron que las víctimas son ciudadanos de Quevedo y que este crimen respondería a una venganza. Operativos conjuntos de policía y fuerzas armadas generan resultados en Quito. Los últimos se realizaron en las zonas más peligrosas de la capital. Armas de fuego, cuchillos, machetes y una gran cantidad de droga se logró decomisar en menos de tres días en varias zonas consideradas como calientes de Quito. Hay que notar también que hemos encontrado pistolas artesanales, pistolas neumáticas, hemos encontrado revólveres, hemos encontrado hasta munición, las mismas que hemos procedido a entregar a control de armas. Los resultados de estos operativos en conjunto desarrollados por las Fuerzas Armadas, policía, migración y entidades municipales son positivos. Según las estadísticas oficiales, en varios distritos se lograron reducir los índices de inseguridad. La temporalidad va enfocada a los días y a los horarios de mayor incidencia delictiva. Tenemos mapas térmicos que nos permiten determinar las rutas y los lugares de mayor incidencia, los lugares donde hay concentración dinámica y allá nos estamos enfocando. Las capturas y desarticulación de bandas también han sido importantes en estos operativos articulados. No obstante, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito cuenta que desafortunadamente aún no existe el apoyo del sistema de justicia. Desde diciembre hasta la fecha hemos tenido 1.300 personas detenidas. De las 1.370 personas detenidas, el 53% han quedado en libertad o han sido dadas medidas sustitutivas. En estos operativos también está participando Migración, quienes son los encargados de levantar información sobre los ciudadanos en situación de calle. El asambleista de Pachacútic, Peter Kahlo, deberá enfrentar en libertad el proceso por presunta violación a una joven de 19 años. La jueza ordenó la presentación dos veces por semana ante las autoridades. Fausto Yepes nos cuenta que el legislador usará grillete electrónico y se ha dispuesto la retención de fondos hasta por 400 mil dólares. Lo conocemos como Peter, aunque consta inscrito de nacimiento como Diego Fernando Kahlo Caisalitín. Se cambió de nombre. Es el asambleísta de Pachacútic que ahora mismo se enfrenta a un proceso por el presunto delito de violación a una joven de 19 años. La jueza nacional Daniela Camacho negó el pedido de prisión, pero dispuso la presentación periódica a uso de grillete y retención de fondos hasta por 400 mil dólares. Su abogado Freddy Ron asegura que esto es parte de una persecución política. Porque ahora parece que todas las personas que están en contra del gobierno simplemente son apresadas para poder guardar su silencio. No obstante, Peter o Diego Fernando, como consta en su declaración en Contraloría, fue detenido en flagrancia este miércoles. Ocurre que el asambleísta Peter Kahlo a las 10 de la mañana de este miércoles acompañaba a su colega Mireia Pazmiño a presentar una denuncia en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Y a las 2 de la tarde habría planeado la cita con la joven que aspiraba a trabajar. En ese lugar había existido un hostal y a la llegada del personal policial una ciudadana de 19 años de edad. Y él también había referido que minutos antes habían ingresado a requerir servicios de los padres. Lo cierto es que no es el único caso que enloda al legislador de Pachacútic. En enero de este año, Peter Kahlo y su esposa Nelly Kahlo fueron denunciados por Milton Yuxi. El asambleísta le había vendido en 15 mil dólares un terreno a Yuxi. Según la denuncia, hasta la fecha no se ha entregado ningún documento que avalice la propiedad del terreno. Tampoco ningún título escriturario. Y en el registro de la propiedad le informaron que dicho predio no les pertenece a los vendedores. Revisamos además la página de Contraloría y en su declaración juramentada actualizada al 2021, aún como Diego Fernando Kahlo, asegura tener a su nombre ocho terrenos avaluados en 92 mil dólares, dos autos y otros. Cuenta un patrimonio declarado superior a los 360 mil dólares. Esta vez el legislador se enfrenta no solo a la justicia ordinaria, sino a los cuestionamientos dentro y fuera del legislativo. Desde Pachacútic condenan todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Esto le podría costar el puesto. Cuando existe una sentencia infirme, efectivamente pierden su curul. Entonces hay que esperar. Peter o Diego Fernando será sometido al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, pues su caso debe investigarse por todos los frentes. Mientras por decisión de la Corte Nacional, goza de libertad para defenderse. Seguimos amigos. El cambio de autoridades en la Asamblea tiene a los bloques legislativos en negociaciones permanentes, pues todos presentan precandidatos a la presidencia. Ahora solo depende de las alianzas que puedan concretarse en los próximos días. La bancada con mayor número de asambleístas en el Parlamento decidió apostar por Marcela Holguín para la presidencia de la Asamblea Nacional. Actualmente ella es la primera vicepresidenta. Es que es una compañera que ha llevado adelante de manera correcta la primera vicepresidencia, que lo ha hecho bien y ha contado con nuestro respaldo en ese espacio y que podrá contarlo también. ¿Tú en consenso al interior? Hay diversidad de criterios, pero nosotros somos y tenemos una línea orgánica. Daniel Novoa también sostiene que su nombre tiene el respaldo para la presidencia. Un bloque de asambleístas independientes y gente que me apoya ha presentado eso como opción porque es una opción de consenso, es una opción que puede obtener votos de todas las bancadas. Mientras desde la izquierda democrática disidente, pese a que hay un respaldo a la candidatura de Virgilio Saquizela, tienen ya una candidata que podría llegar a ese espacio. Se trata de Vilma Andrade. Una compañera muy valiosa, que tiene mucha experiencia, además de eso es una mujer. Pero todos necesitan de todos, pues nadie completa los 70 votos. Para cadena, repetir la alianza entre Pachacuti, Creo e Independientes no es una opción. Fue un maridaje tóxico que en realidad fue escogido por un grupo de legisladores que ahora están en otro sendero. Otros bloques legislativos aún consideran que estas conversaciones se deben realizar en estos días y esperan que el juicio político al presidente no interfiera en estas decisiones. Todavía se está conversando, hablando sobre el tema. Somos la segunda fuerza política dentro del Parlamento, lo cual esperamos tener consensos. Las nuevas mayorías se están moviendo y conversando. Cuando la coordinación de bancada nos llame a la reunión, pondremos nuestras posturas sobre la mesa y les podremos dar una información de consenso. Restan 17 días para que estos cabildeos se den y hasta entonces todo puede cambiar. Aunque todavía no han sido notificados por escrito, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana explica que ayer conocieron de forma oral que una acción de protección devuelve a etapas iniciales al concurso para elegir al Contralor del Estado. Aunque todavía no han sido notificados por escrito, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social explica que en la tarde noche de este miércoles conocieron de forma oral que una acción de protección devuelve a etapas iniciales el concurso para elegir al Contralor. El concurso básicamente de lo que entendemos se retrotrae hasta la etapa de admisibilidad. Nos devuelven a etapas que pienso que de alguna manera van a permitir que la visión de revisar y de que se vuelva a encauzar correctamente puede ser posible. Sin embargo, pues sabemos que tenemos que apelar porque el concurso ha estado en marcha. Según las autoridades, una ciudadana no postulante presentó una acción de protección por presuntas irregularidades y el juez le concedió, indicando vulneraciones. Así lo contó el consejero Carlos Figueroa. Tirarse el concurso a cuenta de una denuncia de una señora que ni siquiera era participante en el concurso, una señora Andrea Carolina Medina Bachman. Esta señora nada tenía que ver en el concurso y dice que se le ha vulnerado la seguridad jurídica, el debido proceso y la paridad de género, que no existe en este concurso porque es un puesto único. Estoy seguro que las compañeras y compañeros que asumirán a partir del 14 de mayo, pues tendrán el reto de encauzar los diferentes concursos. El concurso se encontraba en etapa de calificación de méritos de 103 postulantes. El juez tuvo una acción en su contra por un accionante sobre la declaratoria jurisdiccional de Dolo. Manifiesta negligencia y error inexcusable por la que le solicitaron presentar informe de descargo. Según el consejero Figueroa, buscan destruir todos los concursos con un objetivo. Hay una confabulación terrible contra los concursos y es evidente de dónde viene. Viene desde la asamblea, vienen desde los jueces y va a disponer en la sentencia que escribirá después más medidas de reparación. A ese nivel estamos en el país, no hay seguridad jurídica. Pero dice que seguirán vigilantes porque con la comisión no pueden hacer nada más. El presidente Guillermo Lazo y la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo, lanzaron el programa de becas TEC. Son becas de ayuda económica a las que los jóvenes podrán postular a partir del 2 de mayo. Con los testimonios de los primeros beneficiarios fue como inició el evento en el que el gobierno nacional anunció el lanzamiento de 20 mil becas de educación técnica y tecnológica. Ayudas con las que miles de jóvenes podrán continuar sus estudios de tercer nivel con una cobertura del 100%. El año pasado becamos a casi 5 mil personas. Nos pusimos un reto más alto y es pasar de 2 mil becas en becas TEC a 20 mil becas para la educación superior y eso sin duda son muy buenas noticias. La inversión para este programa será de 12 millones de dólares. A partir del 2 de mayo los interesados podrán postular a través de la página de la Secretaría de Educación Superior en carreras como mecatrónica, enfermería, desarrollo infantil, entre otras. Son carreras nuevas necesarias para el mundo tecnologizado e hiperconectado y las tradicionales también están presentes porque son importantes para el funcionamiento del país. Para quienes ya se han beneficiado de este tipo de becas, el continuar sus estudios sin el limitante económico ha contribuido a cambiar su vida. Mi sueño no es quedarme solo con una tecnicatura, mi sueño es seguir avanzando. Y poder en un futuro generar empleo para diferentes jóvenes ecuatorianos. El gobierno nacional ha invertido 1.300 millones de dólares en educación superior, lo que se resaltó como un aumento histórico en el presupuesto, que ha llevado a incrementar de 70 mil a 120 mil los cupos universitarios. En corto, falta poco para que se estrene Yo me llamo y nuestra cámara estuvo en los ensayos. ¿Cómo se divierte este equipazo? No se lo pierda. Seguimos amigos, más de una veintena de recintos de al menos siete cantones del Guayas llevan una semana bajo el agua. El desbordamiento del río Daule, producto de las fuertes lluvias, más las descargas de la represa Daule-Peripa, mantienen inundadas a las zonas bajas de la provincia. Al recinto, los compadres del cantón Palestina solo se entra en canoa. Hace ya una semana, el río Daule se desbordó, producto de las intensas lluvias, lo que anegó completamente al sector rural de esta localidad, situada en la parte más baja de la provincia del Guayas. En el recinto de La Corona, por ejemplo, el agua afuera de las casas llega al pecho. En Bacul hasta los corrales de los animales desaparecieron. Y en San Jacinto, los sembríos ya se pudrieron. Yo tenía sembrado unas matitas allá de choclo, 50 matitas de choclo, todita se me ha muerto. Los cultivos que generalmente tienen quienes habitan en recintos como este, San Jacinto, del cantón Palestina, en el patio de sus casas para el sustento de la familia, se perdieron totalmente con la crecida del río Daule. Al interior de las casas, el nivel del agua supera el metro de altura. Las calles están totalmente anegadas y el agua que permanece aquí estancada ya empieza a emanar malos olores y a causar enfermedades. El olor sale porque todos los baños sépticos se botaron del mismo creciente del río. Pasa igual en el recinto Barbasco donde vive Doña Mercedes. Seguimos en el agua acá porque sube rapidito, por lo que está casi lleno. Palestina está en emergencia. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos inundados. Dañaron todo, la nevera, la comida, se perdió bastantes cosas. Y esta situación realmente crítica se replica en Salitre, Novol, Colímez, Balsar y Santa Lucía. También en Daule. En el recinto Piñal de abajo que tiene alrededor de 3.000 habitantes, la mitad ya han debido salir de sus casas porque están bajo agua. Incluso hay familias que ni siquiera pudieron sacar nada porque tienen niños pequeños. Es el caso de Vanessa quien está embarazada. Esperar que baje un poco para ver cómo se puede hacer ella como está también. Parece tema enfermarse porque aquí hasta los pozos sépticos se desbordaron. Que ahorita una enfermedad, ahorita no hay ni cómo salir. A Kenny en cambio le preocupan sus hijos. Que ya empezaron con granitos, picazos al cuerpo, hongos. De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, por lo menos una veintena de recintos de la zona están así. Viviendo en medio de agua estancada. La situación se agravó tras la abertura de las compuertas de la represa Daule Peripa. Que eso es lo que dicta la norma técnica. Las descargas han impactado directamente en la calidad de vida de la gente. Un incendio ocurrido en el puente de la avenida Pedro Menéndez Gilbert en el norte de Guayaquil genera hasta esa hora un intenso tráfico vehicular que se podría extender por varios días. Uno de los sentidos del puente permanece cerrado y se debe hacer una evaluación de la estructura. Luis Alfredo Zúñiga nos informa cuál es la situación en el punto a esa hora. Luis Alfredo. Así es como están. Muy buenas noches. Indicarles que a esta hora lo que se vive en este punto realmente se lo podría calificar como un completo caos vehicular. Es lo que se vive a esta hora de la noche. Caos que se ha vivido e intensificado desde las cuatro de la mañana cuando se dio el incendio de este puente sobre la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Según el municipio de Guayaquil habría sido provocado por la quema de cables por parte de indigentes que pernoctan en el sitio. Luego el fuego se extiende hasta la gran cantidad de basura que había en el lugar y se dio la emergencia que tardó al menos ocho horas para atenderla. Además esto obligó al uso de maquinaria pesada. Por las afectaciones que sufrió el puente se debió cerrar el sentido norte-sur y es que la carpeta asfáltica llegó a los 80 grados centígrados y era peligroso que circule en vehículos. El carril en el sentido norte-sur de este puente sigue cerrado a esta hora de la noche en vivo y se prevé que permanezca así durante varios días. Una primera evaluación que expresó el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas ha señalado que se debe hacer una revisión urgente del estado de este puente. Que si bien es cierto no habría mayor afectación en cuanto al hormigón o al acero. Si es importante revisar las juntas del puente y el asfalto que habría que removerlo. Desde la ATM se ha recomendado tomar rutas alternas y también se va a dar un desvío para los vehículos interprovinciales que ingresen a Guayaquil. Más detalles o evaluación oficial por parte de las autoridades se prevé que se dé en las primeras horas de la mañana de este viernes. Es la situación y el intenso tráfico vehicular que se vive en este punto a esta hora de la noche luego del incendio en este puente. Continúan con más en Estudios. Muy buenas noches. Buenas noches Luis Alfredo. Gracias por la información a esta hora en ese punto. Vamos a hacer una pequeña pausa amigos y regresamos con más.